La primera autoridad municipal del Valle del Amanecer, luego de que inauguró con bombos y platillos el mes de mayo, el nuevo mercado 24 de mayo luego de tres meses, indica que se realizará el traslado de los comerciantes. Esperamos que ya en los próximos días se haga realidad el traslado de todos los comerciantes para acá. Señaló además que está culminado en su totalidad la obra. Ustedes podrán haber observado que su infraestructura está totalmente concluida. Por otro lado, indicó que está listo el tema de costo de cada uno de los puestos. Habló de una tarifa que no llega a los 20 dólares. Un puesto de estos que no son, por ejemplo, compuesto a Arlanjo, pagarán 19 dólares. Igualmente hay otros locales con un costo mayor. El local más caro, aquel que está ya compuesto a Arlanjo, pagarán 48 dólares, incluido el pago de luz, de servicio y de todo lo que aquí va a tener. La autoridad no indicó si dichos costos son semanales, mensuales o anuales. Por otro lado, Pareja descartó la propuesta de un nuevo sistema de administración de este mercado. También una propuesta que nos han traído de la conformación de una empresa de economía mixta realmente no tiene mucho sentido. En una empresa hay que entrar con capitales. Y yo creo que los comerciantes, a pesar de que dicen que estarían en capacidad de aportar unos 3 millones de dólares, poniendo 5 mil dólares cada uno, pero no es que eso les da la propiedad. También indicó que la figura de economía mixta no está bien concebida. En una empresa lo que vienen es a ser dueños de las acciones. Y en una empresa de esta naturaleza, en donde el municipio aportaría el 90% del capital, porque la infraestructura que está valorada, 21 millones que cuesta la construcción, más los 9 millones del terreno, estamos hablando que el municipio estaría poniendo 30 millones de dólares de capital. Mientras tanto, no existen fechas concretas y la obra millonaria continúa en espera. Con la cobertura de Gabriela Garcés para TVN Canal Germán y Coahuamán.